Gracias a todos, queridos internautas, a todos los que nos estáis viendo a través de esta retransmisión en streaming. Bienvenidos a este fantástico lugar como es el Hotel Oca Puerta del Camino en Santiago. Bienvenidos a la doble jornada que hoy celebramos. Una mesa redonda que lleva por título El Emprendimiento Femenino en Galicia, vocaciones tecnológicas, que tendrá lugar inmediatamente después del tributo tan merecido. Y necesario que el Colegio Profesional de Enseñaría en Informática de Galicia haga una de las mentes más brillantes de todos los tiempos. La estadounidense Margaret Hamilton, científica computacional, matemática e ingeniera de sistemas. Toda una informática pionera que tuvo mucho que ver con la llegada del hombre a la luna. Sin más, os dejo con Fernando Suárez Lorenzo, presidente del CPEI y del Consejo General de Colegios de Ingeniería Informática. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos a través de Internet a este acto tan emotivo y tan emocionante y tan necesario. A lo largo de la historia ha habido mujeres excepcionales en muchas disciplinas. Y a pesar de lo que pudiera parecer, la informática no es una excepción. Tenemos múltiples ejemplos, como Ada Bayron considerada la primera programadora de la historia. Tal vez deberíamos tematizar y decir la primera persona en programar de la historia. Otros ejemplos conocidos son Grace Hopper, Frances Allen, Anita Borg o la atriz Giri Lamar, por citar solamente a algunas de ellas. Son muchas realmente las que han contribuido que la informática sea la disciplina que conocemos. España y Galicia no son ajenas a estos hitos. Desde el CPEI queremos aportar también nuestro granito de arena para visibilizar a figuras relevantes en informática con premios y reconocimientos como el también denominado Ada Bayron, que entregamos anualmente y que da muestra de que hay mucho talento y éxito en mujeres en la ingeniería en informática. Pero también hace unos años iniciamos un reconocimiento a figuras históricas como Ana María Prieto, primera programadora de la que hay constancia en Galicia, o Ángela Ruiz Robles, que desarrolló su vida profesional en ferrol y que a mediados del siglo pasado inventó la enciclopedia mecánica, precursora de los actuales libros electrónicos. O también mujeres como Susana Larra, Nieves Brisaboa, Nuria Castel o Lorena Otero, que nos acompañarán en la mesa redonda posterior y que todas ellas son excepcionales. Hoy sumamos una nueva figura a este tributo para visibilizar la contribución de mujeres singulares a nuestra sociedad, al avance científico y al progreso en todos los campos y disciplinas. Se trata de Maca de Hamilton, una mente brillante que se encargó de crear el software que eliminara todos los errores posibles y que garantizara el alunizaje exitoso. Su inteligencia la llevó a ser la pieza principal en el equipo de tecnología de la misión astronáutica más importante de todos los tiempos, la Apolo 11. Una misión que no solo tuvo el impacto por su éxito en la llegada por primera vez a la Luna, sino que todavía en nuestros tiempos es un ejemplo para entender conceptos como la compra pública e innovación, que cambia el paradigma de la colaboración público-privada y de la innovación en las administraciones públicas. A Hamilton se le atribuye el nombre de la disciplina de Ingeniería del Software. Cuando comenzó a utilizar este término durante las primeras misiones Apolo, el desarrollo del software no se tomaba en serio en comparación con otras ingenierías ni se consideraba como una ciencia. A Hamilton le preocupaba legitimar el desarrollo del software como disciplina de ingeniería. Con el tiempo, este término, Ingeniería del Software, ganó el mismo respeto que cualquier otra disciplina técnica. Tal vez nuestra profesión, la ingeniería informática, esté en deuda con ella por encima de cualquier otra persona. Podríamos afirmar también de Margaret que no rompió ningún techo de cristal, porque el techo era la misma Luna. Lamentablemente, su edad no le permite acompañarnos en este evento, pero tenemos la fortuna de que haya tenido la amabilidad y la cortesía de enviarnos un pequeño audio y de contar con la presencia de Nuria Castell, otra mujer brillante en el área de la inteligencia artificial, una de las disciplinas de la ingeniería informática que más impacto está teniendo en la revolución tecnológica que vivimos. Nuria será la persona que lea la semblanza de la homenajeada a la que conoció hace unos años y con la que tuvo la fortuna de compartir unos días maravillosos en Barcelona. Y siendo conscientes de nuestras limitaciones, nos sentimos orgullosos del impacto que todas estas iniciativas han tenido, ya que entidades como la Universidad de Deusto o la Agencia Española de Protección de Datos han adoptado con posterioridad los nombres de Ada Baydon o Ángela Ruiz Robles para sus premios. Generar estos referentes entre las niñas es fundamental para romper una tendencia que sitúa la tasa de mujeres en las facultades y escuelas de ingeniería informática por debajo del 15%. Esta profesión no es cosa solamente de hombres y nuestra sociedad no se puede permitir el lujo de prescindir del 50% del talento en la profesión que más impacto tiene en todos los espectros de nuestra sociedad, permitiendo no solo el avance social y económico, sino el progreso en igualdad. No cabe duda de que Armstrong, Collins y Aldrin pasarán a la historia por uno de los mayores logros en la humanidad, pero su gesta no habría sido posible sin la fundamental participación de Margaret Hamilton. Si me permiten, para concluir, me gustaría hacer mía una frase que creo que debemos de actualizar a nuestro tiempo y que deberíamos decir de la siguiente forma. Al lado de todo gran hombre hay una gran mujer. Muchas gracias. Gracias, presidente. Yo no sé si soy una gran mujer, pero sí, Fernando Suérez es un gran hombre. A continuación, os invito a todos a ver este maravilloso videohomenaje que además incluye un saludo de Margaret Hamilton para el Colegio Profesional de Enseñaría en Informática de Galicia. Gracias. 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 Buenos días a todos. Gracias. 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 Hay un montón de anécdotas. Hay un montón de anécdotas. No tenemos tiempo de explicarlas todas, pero intentaré un poco dar esa imagen más personal de Margaret, ¿no? Y algunas anécdotas son más conocidas, otras menos. Lo que reconocemos en estos momentos de Margaret es el haber acuñado el término de ingeniería de software y el haber dado la importancia que realmente tiene a la programación y al software frente al hardware, la electrónica y todo lo que en aquellos momentos, en los años 60, se consideraba importante, ¿no? Y, por supuesto, toda su implicación en el programa Apolo y en particular en que Armstrong pusiera el pie en la luna, que realmente lo puso, pero fue gracias a Margaret. Lo que pasa es que eso lo hemos sabido mucho más tarde, ¿no? Por tanto, es una mujer pionera en un mundo de ingenieros, en un mundo de hombres y que, por lo poco que pude ver y, por lo que sabemos, realmente debía tener una personalidad y sigue teniendo una personalidad dura, fuerte y, vamos, rompiendo moldes y luchando contra tormentas. Hay aquí, nada, un resumen muy rápido de su trayectoria profesional con alguna anécdota por el camino. Margaret nació en el año 36 en Indiana, estudió matemáticas y graduó en matemáticas y sabéis que en los Estados Unidos hay los grados y los minors, o sea, aquella subespecialización, hizo una subespecialización en filosofía. Su padre era filósofo y poeta y su abuelo era director de instituto y tenía algún tipo de relación, digamos, con la iglesia o no sé exactamente muy bien el qué, pero la cuestión es que se crió en un entorno de razonamiento, de reflexionar, de preguntarte por qué las cosas y le encantaba deducir las cosas, no aprenderlas, sino deducirlas. Quería seguir siendo matemática, quería ser profesora de matemáticas y tal, se trasladó con su marido a Boston, uno tenía que estudiar y el otro trabajar, un poco decidieron a ver quién hace qué, de momento él estudió y ella se puso a trabajar y bueno, fue una decisión, la decisión de su vida, porque entró en el mundo de la programación y ya no salió de él, o sea que realmente, no sé si lo hicieron a la suerte o tal, pero realmente fue un beneficio para la humanidad que en lugar de dedicarse a ser profesora de matemática, con todo mi respeto a la ciencia matemática, pues las aportaciones que hizo. Lo primero que hizo fue entrar en el MIT, hizo trabajos de programación en predicciones meteorológicas. Empezó a programar de cero, es decir, nadie le había enseñado a programar y lo poco que había eran cuatro manuales y tal, con lo cual aprendió a partir de cero. De ahí, entre el 61 y el 63, trabajó en un proyecto que era un proyecto de defensa, porque lo que hacían era trabajar con sistemas de radares para detectar los posibles aviones enemigos y de la curiosidad que hay ahí la nota es esa foto, ese es el ordenador con el que trabajaba Margaret entre el 61 y el 63, el que hay ahí es un compañero de programación. Lo que hacían era a los operadores enviarlos a jugar a ping-pong y ellos se dedicaban a trastear con el ordenador. El programa de Margaret sonaba como el ruido de las olas en la playa. De hecho, la gente iba a escuchar el programa porque se relajaba. Una noche a las cuatro de la madrugada, el operador le llamó y le dijo Margaret, es que tu programa no suena como siempre. Entonces, ella se fue para allá a ver qué pasaba y fue el primer sistema de control de errores por audio. A partir de su experiencia y de su buen hacer y de que vio un anuncio que se buscaban programadores para enviar al hombre a la luna, Margaret dijo, esto pues es interesante. Así que se apuntó y entró a trabajar en la NASA. Lo hacían desde el laboratorio del MIT, no desde las instalaciones de la NASA. El primer programa que le encargaron, esto era una principiante y tal. Mira, ¿sabes qué? Hay un programa que necesitamos para, en caso de que se aborte una misión. No va a pasar nunca, pero bueno, por si acaso hay que tener un programa. Entonces, Margaret hizo ese programa, le llamaron Forget It porque era, pues eso, cancelar lo que era. Toda la idea de que no debería usarse nunca, pero se usó. O sea, hubo que abortar una misión espacial en un momento dado y el buen hacer de Margaret y ese software que gestionó el aborto de la misión, pues bueno, le valió también un respeto. Acabo siendo la directora de la División de Ingeniería del Software del Laboratorio de Instrumentación del MIT, que era donde trabajaban justamente en el desarrollo de la programación del módulo a bordo de los audios. En las fotos veis a Margaret en su despacho, en el MIT, en los años 60. Y el otro, la sala grande, es la sala donde estaban trabajando todo el equipo y que tenían control directo con Houston, ya donde hacían los seguimientos de las misiones de Apolo. A partir de los 70, Margaret abandona la NASA, abandona el programa Apolo, crea una empresa en el año 76 con otra persona y, digamos, la idea era seguir trabajando sus paradigmas de programación, sus conceptos, etc. Abandonó la empresa por un tema de discrepancia en la orientación del negocio. En la empresa querían dedicarse a ser producto de IBM, hasta entonces habían estado trabajando con PDP, IVAX y tal, y a Margaret le pareció que ceñirse estrictamente a ser un producto de IBM no era interesante y se fue. Desde el departamento de defensa le dijeron, Margaret, pero es que no nos puedes dejar. Y entonces en el 86 creó su empresa, el Hamilton Technologies, donde siguió desarrollando todos sus conceptos de programación y metodológicos. Trabajaban con lo que llamaba el lenguaje universal de sistemas y con el paradigma de desarrollar antes del hecho o antes de que pase. O sea, ese software preventivo, que es lo que de alguna manera caracteriza siempre a Margaret. Por tanto, ¿cuáles son las aportaciones de Margaret? Especialmente, primero usar el término. Margaret estaba en un equipo de hombres, ingenieros de hardware, electrónicos, etc., y había un equipo de programación que eran los poco relevantes. Entonces, ella consideraba que la programación era tan importante como el hardware y, por tanto, hablaba de la ingeniería del software. No le hacían caso hasta que un jefe y alguien relevante dijo, Margaret tiene razón, el software es tan importante como el hardware. Y a partir de ahí, el término ingeniería del software realmente se utilizó en la NASA. Pero tened en cuenta que el software no entraba en la planificación de tareas, no entraba en los presupuestos de los proyectos. No era importante, se consideraba que esto era, o sea, imaginaros ahora un proyecto que vayamos a diseñar sin la planificación y sin el presupuesto adecuado. Por tanto, ella le da entidad y relevancia al software y, además, fue trabajando con toda una serie de conceptos para que realmente el software fuera fiable y tolerante a fallos. Es decir, de hecho, programaron el primer portátil del mundo en MIT y el concepto de ingeniería del software se formaliza en la referencia que se ha puesto aquí en un workshop de la OTAN en el año 68 en Garbix. Es cuando realmente se establece como término científico y, de hecho, en el 2018 se celebraron los 50 años del término oficial, aunque ella lo había empezado a usar antes. Entonces, la parte, digamos, si queréis más anecdotiva, pero es la relevancia de Margaret en la llegada del hombre a la Luna. Sin el sistema de programación que ella había incorporado, el error que se produjo tres minutos antes del alunizaje no se habría resuelto. De hecho, ni se habría detectado, con lo cual, muy probablemente, en Armstrong no hubiese pisado. A lo mejor lo que habría hecho habría sido chocar con la Luna, pero pisarla como lo hizo, pues seguramente no. ¿Conceptos que ella incorporó en la programación? Pues la programación por prioridades, la programación asíncrona y también el hecho de la intervención humana en los procesos de desarrollo. Y lo que llamaba el human in the loop, en el proceso de intervención posible cuando hay algún elemento a realizar. Con lo cual, empezó a hacer las bases de la programación. Y, por supuesto, fue una ingeniera, una pionera y, por tanto, referente para incorporar más mujeres en los ámbitos STEM y que realmente la hemos visibilizado muy poco. Como os decía, esta imagen ha salido en el vídeo. Es Margaret dentro del simulador. Esto es un simulador de la cabina del Apolo 11, que tenían el simulador montado en el MIT para hacer las pruebas. Abajo hay una foto de Margaret con su hija. De hecho, fue gracias a la hija que Armstrong llegó a la Luna para ya poner las cosas en su sitio. A Margaret se termina los estudios, se casa y tiene una hija al cabo de un año. O sea, Lauren nació en el 59. Había que hacer mucha tarea y, por tanto, Lauren dormía muchas veces por las noches y los fines de semana en el MIT, al lado del simulador. Pero, claro, dormía y jugaba. ¿Qué ocurrió? Pues que un día jugando se metió por allí y tocó una tecla que no tocaba. En esos momentos el simulador estaba simulando el estar en vuelo y lo que ella provocó fue activar un programa que es para el prelanzamiento del vuelo. El simulador petó. Margaret dijo, ostras, pues esto tengo que, de alguna manera, ponerlo en el software para evitar que esto pase. Al día siguiente habla con el equipo de programación, con los expertos y dice, no, no, Margaret, si los astronautas están muy preparados, esto no va a pasar nunca. Por tanto, no hace falta que añadamos programación para controlar este tipo de errores, ¿no? Entonces, dice, si quieres pon una nota. Entonces, puse una nota en el código de no activar el P01 cuando estamos en vuelo. ¿Vale? Ya está. Aquí veis a la sala del MIT siguiendo el Apolo 8, en vuelo, en pleno vuelo, el astronauta activó el P01. ¿Vale? ¿Qué ocurrió? Que Margaret tenía perfectamente anotado lo que había que hacer en caso de que pasara tal cosa, porque lo que había ocurrido es que al activar el P01, que era un prelanzamiento, se borraron absolutamente todos los datos de vuelo, con lo cual estaban colgados. Bueno, tardaron nueve horas en recuperar todos los datos de vuelo, se los mandaron y ya terminó la misión. ¿Vale? Pero, al final, fue Lauren. A partir de ahí, a Margaret ya le hicieron caso y, bueno, pues había prevención de todo. Esta también ha salido un poquito la imagen en el vídeo. Es justamente cuando estaban siguiendo el Apolo 11. Lo que ocurrió con el Apolo 11 es que, como tres minutos antes de realmente el alunizaje, el Armstrong dice, me está saliendo en la pantalla dos errores, dos mensajitos de error. ¿Qué hago? ¿Vale? Entonces, era aborto del alunizaje y tal. Los mensajes de error, lo único que le estaban diciendo era que el ordenador estaba saturado. Es decir, tenía tantas tareas y, bueno, si vamos a ver qué memoria tenía el ordenador es que, vamos, nos reiremos un montón. Tenía tantas tareas activadas que era inviable seguir haciendo nada. El mensaje que le dieron a Armstrong es, go, no te preocupes. ¿Por qué? Porque estaba diseñado el programa de tal manera que tiraba atrás a buscar el último punto seguro, desactivaba las tareas no necesarias y se quedaba con las prioritarias para el alunizaje. Con lo cual, digamos, el sistema se recuperó y alunizaron. Todo gracias a la prevención y a esta manera de programar. Esta es la famosa imagen conocida de Margaret. De hecho, la de la izquierda, las otras no son tan vistas, pero son todas del mismo momento. Es el código ensamblador del ordenador que llevaban a bordo en el Apolo 11. Son 400.000 líneas de código que, si tenéis curiosidad, en estos momentos están disponibles en GitHub. Hubo una persona que trabajaba en la NASA y que hace no demasiado se dedicó a teclear otra vez todo el código. Con lo cual podéis ver el código, los comentarios, los chistes incluso que llega a haber por ahí. Para mí, Margaret es un referente que ha sido muy poco reconocido. Fijaros que el hombre llegó a la Luna en el 69. El primer reconocimiento que se le hace a Margaret es en el año 86, cuando la Asociación de Mujeres por Computing, por la informática, le hace un reconocimiento por sus logros y sus aportaciones. La NASA no le hace ningún reconocimiento hasta el 2003. La universidad en la que se graduó no le hace el reconocimiento de alumni excepcional hasta el 2009. En el 2016, Barack Obama le concede la distinción más alta que puede recibir un civil en Estados Unidos, que es la medalla presidencial de la libertad. Pero es el 2016. Eso sí, como la veis feliz de recibir el premio. En el mismo 2016, Lego decide que quiere hacer un juego de Lego de las mujeres de la NASA. Y una de ellas es Margaret Hamilton, junto con las otras, alguna conocida por la película de figuras ocultas también. Y este es el juego de Lego. Y ahí tenéis a Margaret con su pila de programación. Y esto es el 2017. En el 2017 también, el Computer History Museum de California, que cada año destaca a tres personas, tres fellows, le hizo el honor de darle el fellow. En el 2017 se grabó, lo he descubierto recientemente porque se ha publicado ahora, hay una entrevista a Margaret Hamilton de tres horas. O sea, si tenéis interés por verla y oírla, y conocer un montón de historias y anécdotas, ahí hay tres horas de grabación. Además, están transcritas, o sea, que es fácil de seguir. Si no puede ser con vídeo, con texto. En el 2018 fue investida doctora honoris causa por la UPC. Es el primer doctorado honoris causa que se le concede, 2018. Y lo conseguimos gracias a que celebramos el 40 aniversario de la Facultad de Informática Barcelona y dijimos, hombre, queremos celebrarlo con honoris causa de mujer. Que sepáis que en la UPC en estos momentos hay más de 40 honoris causa, solo tres son mujeres, una es una activista palestina y dos son ingenieras, Bárbara Liskov y Margaret Hamilton. O sea, las dos únicas doctoras honoris causa de la UPC son promovidas por la Facultad de Informática. Y hace tiempo que les digo a los otros centros que hagan el favor de revisar las propuestas de honoris causa. Además, aprovechando el 2018, organicé un workshop copiándome una americanada, pero, digamos, yo había visto un montaje de este estilo con 600 personas, aquí solo fuimos 60, pero hicimos un encuentro de dos días de estudiantes de máster y doctorado en el ámbito de informática que tuvieron, entre otras cosas, el lujo de estar compartiendo horas con Margaret Hamilton. En el 2018, como os he dicho, celebraron los 50 años de la Ingeniería del Software y hubo esa conferencia inaugural que también la dio Margaret Hamilton, que también creo que ha salido alguna imagen en el vídeo. En el 2019 se celebran los 50 años de la llegada del hombre a la Luna y entonces, hombre, hubo también algún reconocimiento más a Margaret porque se acordaron. Entre otras cosas, pues hubo otro doctorado honoris causa por la Universidad de Park College y algún reconocimiento más. Pero, digamos, mi queja es que hemos tardado muchos años en reconocer la excepcionalidad de las aportaciones de Margaret. Algunas frases de Margaret y luego hay un pequeño vídeo para acabar realmente de oír sus palabras. De hecho, el concepto, o sea, la obsesión que tenía ella era, en particular en todo lo que era el tema de Apolo, no hay segunda oportunidad. O sea, si lo programamos mal, pues pasará algo grave. Se sentía muy feliz de que habían sido pioneros. O sea, que eso era un lujo. O sea, haber estado... Eso sí decía que como éramos pioneros no podíamos ser principiantes. O sea, había que hacerlo como fuera, pero bien, ¿no? Y en el 2003, cuando la NASA le hace el reconocimiento, publicó un informe en el que se recogen referencias al trabajo de Margaret y hay una frase que a mí me llamó mucho la atención y es que no detectaron nunca un error de software en toda la programación del programa Apolo. Digamos que alguien era el culpable de eso. Frases de Margaret, si el ordenador no se hubiera diseñado para recuperar errores, dudo que el Apolo hubiera aterrizado en la Luna. Los descubrimientos accidentales solo se materializan si hay predisposición a tener la mente abierta a identificar las oportunidades que se presentan. Y aquí hay el vídeo que os decía, que es una de las grabaciones del Computer History Museum, un trocito. ¿Qué es lo que se llama la Universidad de la Universidad de Madrid? so-called stupid questions at Earlham believe it or not in order to graduate you had to do a somersault in phys ed and I could not do a somersault and I thought I'm not going to graduate I haven't passed this right and so for years I've not been able to I just afraid of this thing and all of a sudden and I was taking ballet swimming and all that and it hit me I can do a somersault I'll do it in the water so I passed that physical exam well it's learning to think of solving the problem if you can't solve it put it in a different place you know so and don't be afraid to disagree with the experts if you know in our company I'd always say never say never and yeah and never give up just because people say it's never going to work you know that doesn't mean you have to give up and there have been many times when people say things like that and you ignore them it was a good thing resumiendo lo que nos acaba de decir en el vídeo insisto esto es de la grabación del dos mil diecisiete creo que el mensaje importante de combinar la 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 experiencia de los seniors con los juniors también es un buen mensaje no porque es verdad que a veces es otro punto de vista de cómo atacar los problemas o plantearte otras cuestiones que como senior ya no te las planteas el el tema de si no puede resolver un problema en un ámbito pues intenta buscar plantearlo en otras situaciones a ver si lo resuelves no tener miedo a contradecir a los expertos y un poco poner en cuestión los temas digamos de los seniors no termino no tener miedo hacer preguntas tontas en la entrevista y alguna curiosidad al respecto no rendirse si te dicen esto no no va a funcionar pues es igual si tú crees que lo puedes trabajar seguir con ello y también hay experiencias relacionadas con el apolo en este sentido y el nunca digas nunca es el mensaje así que yo creo que a margar y le tenemos que agradecer un montón de cosas y reconocerle todo lo que podamos y hasta aquí la 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 semblanza de margaritamos muchas gracias profesora castell por acercarnos de una manera pues tan breve pero intensa no la lo mejor de margaret hamilton no de los que la conocemos desde hace muy poquito no personalmente no como como has tenido tú la oportunidad no somos dado cuenta de qué hacen falta muchas más personas referentes como ella que salgan a la luz, como las meigas, a ver las aislas, pero hay que darles el reconocimiento que se merecen. Ahora vamos a comenzar una mesa redonda, tenemos aproximadamente 60 minutos para debatir. Es una mesa que lleva por título El emprendimiento femenino en Galicia, vocaciones tecnológicas y me gustaría, antes de comenzar con la primera pregunta, pues presentar a todos los integrantes. Tenemos a Aníbes Rodríguez Brisaboa, que es Catedrática de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de La Coruña, premio a Dabairon en la octava noite de la Enseñería en Informática de Galicia. Bienvenida, Aníbes. Luego también tenemos a Susana Ladra, que es vicepresidenta del CEPEIC, doctora en Informática por la UDC y graduada en Matemáticas por la UNED, directora del Campus Innova de la UDC, premio a Dabairon en la quinta noite de la Enseñería en Informática de Galicia. Y también tenemos a Lorena Otero Cerdeira, vicetesorera y presidenta de la Comisión de Igualdad del CEPEIC y profesora de la Escola Superior de Enseñería en Informática de la Universidad de Vigo. Por supuesto, Nuria Castel, que antes ya presenté, y a Fernando Suárez, también presidente del CEPEIC, que ya nos dirigió a todos unas palabras. A mí me gustaría, en primer lugar, plantearos una reflexión. Y es que se está produciendo un descenso de mujeres que optan por las carreras llamadas STEM, las siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Y, de hecho, hace pocos días, ¿no?, la decana de Químicas de la Universidad de Santiago decía que algo estamos haciendo mal. Y yo ahora os pregunto a vosotros, ¿realmente qué estamos haciendo mal? Voy a empezar contando una anécdota. Venga. Es una anécdota que cuento siempre, pero la protagonista de la anécdota es Nuria Castel. Tú esto no lo sabes. Yo siempre cuento una anécdota que me pasó a mí contigo cuando nos conocimos y creo que es muy relevante en este tema. Lo cuento siempre. Seguro que mucha gente ya me lo ha oído. Perfecto. Nuria y yo nos conocimos en Pisa, en un mes de junio, en un congreso, hace muchos años, no vamos a decir cuántos, pero por el contexto os vais a dar cuenta. En aquel momento lo que había pasado es que el Consejo de Universidades había tomado una decisión unos meses antes, unificando los estudios de informática que, no sé si lo sabéis, pero muchas de las escuelas o facultades de informática habían nacido de la mano de matemáticos y entonces eran facultades de informática y daban títulos de licenciado en informática. Mientras otras habían nacido de la mano de ingenieros industriales y daban, por tanto, escuelas superiores de informática y daban títulos de ingeniería informática. Entonces, en un momento determinado, pues el Consejo de Universidades decidió que, bueno, no podía ser que con la misma formación unos fueran licenciados en informática y otros ingenieros en informática y que era aquello que había que unificar el título y apostó porque los títulos fueran ingeniería en informática. Muy bien. Su facultad, que era facultad y creaba licenciados, igual que la de Coruña, tuvo más agilidad y puso el título un año antes que nosotros. Y entonces, Nuria me contaba, fíjate lo que nos ha pasado. Este año, por primera vez, hemos pasado a dar el título de ingeniería informática en vez de licenciatura en informática. Y no lo imaginas, nos ha bajado el número de niñas matriculadas en PICAO. Y yo tengo que decir que feminista de toda la vida no me lo creí. Dije, esta Nuria, yo no la conocía mucho, dije, esta Nuria, no puede ser, menuda tontería. Mismo profesor, mismo edificio, mismo plan de estudio, solo cambio el título al final y eso hace que las niñas se matriculen menos, las niñas, bueno, las estudiantes de primero, ¿no? Que haya menos niñas en primero, no puede ser, no puede ser, es absurdo, absurdo, no puede ocurrir. Hasta que el año siguiente ocurre en mi facultad. Bien. Entonces, esto lo cuento siempre, porque la primera vez que a mí me dice alguien esto, fuiste tú, fuiste en aquel momento y no me lo creí. La reflexión es que si yo, que era feminista, que era, por tanto, como sigo siendo, claro, perfectamente consciente de cuánto machismo subliminal hay y cuánto estereotipo subliminal hay que hace que las mujeres perpetuemos una situación de desigualdad, si yo que era consciente de todo esto, no me creí que pudiese influir el simple hecho de que se cambiase el nombre del título, imaginaros lo poco que se lo dio de creer el resto del mundo. Bueno, pues es un hecho que nos hace ver claramente que existen unos condicionantes sociales que siguen pesando sobre las mujeres, especialmente sobre las adolescentes y las niñas, que son brutales y que nos pasan completamente desapercibidos y que hacen que haya mujeres que se retraigan de estudiar una carrera que se llama ingeniería. Ahora vamos un paso más allá. Resuelva que desde entonces sí el número de niñas bajó mucho, porque realmente lo que pasó fue que la carrera dejó de percibirse como una especie de empresariales con máquina o matemáticas con máquina, carreras que no eran tan rechazadas y que de hecho tenían mucha, y siguen teniendo, mucha porcentaje de mujeres, pasó a verse como una ingeniería, como una especie de teleco, como una carrera mucho más masculina. Vale, pero lo que ha pasado desde entonces acá es que el número de mujeres no ha dejado de bajar, hasta el punto de que ahora hay más mujeres en otras ingenierías. En algún sitio me decían que había más, no es un dato que tenga contrastado, pero que en ingeniería naval había más mujeres que en informática. No sé si es verdad, pero bueno, sería terrible. No sé si es verdad, pero el porcentaje es bajísimo. Desde luego hay más mujeres en teleco, hay más mujeres en ingeniería civil, hay más mujeres que en informática. Entonces, ya creo que cabe hacernos una segunda pregunta, que ha seguido pasando. Y lo que ha seguido pasando ahora ya no tiene nada que ver con que se llame ingeniería, tiene que ver con cómo se percibe socialmente la figura del informático. El informático está visto como, vamos, lo que se le viene a la gente en la cabeza cuando piensa en informático es un hacker. Un hacker, que es ese tipo guarro que trabaja en un sótano con ocho pantallas pasando del mundo y que además no lo hace para ganar dinero, lo hace por el software libre en contra del imperialismo de Microsoft. Esto es un poco una imagen que se le viene a la gente en la cabeza. Claro, es un tipo tan poco atractivo, no solamente para las chicas, sino para la inmensa mayoría de los chicos que quieren llevar corbata e ir guapos a trabajar, que hace que muchos chicos que quieren ir de corbata, si les gusta la tecnología estudien teleco, porque los ingenieros de teleco son gente que pisa moqueta. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Estoy haciendo un poco de broma, pero me entendéis lo que quiero decir, ¿no? Mientras que los informáticos son los tipos guarros que trabajan en un sótano. Tan está metido está que trabajan en un sótano que tú vas a los departamentos de informática de la Junta de Informática está en el sótano. Es verdad, es que es verdad. No se sabe por qué, pero está en el sótano. Ya se está institucionalizado. Así que si tú no quieres trabajar en un sótano y quieres pisar moqueta, mejor no estudias informática. Estudias teleco o otra cosa, pero desde luego informática no. Entonces, esa visión del informático tan poco sexy es lo que desde mi punto de vista está haciendo que no haya talentos femeninos que se acerquen a esto. Y luego los medios de comunicación y las películas y las series hacen estragos, porque es que los informáticos que aparecen muy mal, pero es que las mujeres informáticas que aparecen, pues no hay ninguna chavala que quiera ser como la Lisbeth de Millennium o la chica gordita de no sé qué película de CSI que es la crack de no sé qué, la pobre zona que no sé, como una rosca solita, gordita, muy mal. Pobres. Es decir, no son modelos que sean como para que ningún adolescente diga, pues yo, eso a mí me parece atractivo. ¿Estáis de acuerdo? Bueno. Habla, habla. Yo en primer lugar, gracias Nieves por la referencia, no sé si hacia mí, pero yo... Yo te conozco también hace muchos años, no sé si sabes que fuiste profesora mía, pero... No, no lo sabía. Me aprobaste con buena nota, pero ahora sí que a mí me quedas todavía mejor. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. De hecho, uno de los argumentos que queremos enfatizar desde el colegio es la informática, que es una profesión sexy. Sexy porque, bueno, es una profesión... Yo siempre lo defiendo, es la profesión más social que hay porque abarcamos todos los ámbitos de la sociedad. Tenemos que entendernos con todos los profesionales de todas las áreas y eso también facilita que alguien que tenga, a lo mejor, unas inquietudes en cualquier ámbito, en la educación, en la justicia, en la sanidad, etc., pueda desarrollar también carrera a través de la informática. Nos falta mucho y yo creo que también parte de la culpa la tenemos nosotros mismos. Lo primero es decir que somos informáticos. Yo creo que lo primero que debemos decir es que somos ingenieros, al igual que los demás. Como decía Margaret, que reclamaba el término de ingeniería de software, debemos de reclamar también esa posición. En la sociedad. El cambio de ingeniería hizo daño. Hizo daño por esa percepción. Además, dentro de las ingenierías incluso podemos distinguir entre las ingenierías más hard y yo creo que ahí también está la nuestra. Y la gente la procibe como algo que es complicado, que es difícil y estamos también en una sociedad en la cultura del esfuerzo está desapareciendo y eso también está influenciando y está influyendo. Ya venían de antes muchas clavas. Venían de cuando el inicio de la computación, de llegar a todos los aspectos sociales con la informática, la publicidad que había en aquel momento estaba dirigida a hombres y eso también marcaba mucho esa tendencia. Pero el cambio de ingeniería lo ha cambiado y, por ejemplo, datos que tenemos de compañeros, yo tengo también la fortuna de presidir el consejo de colegios, hablo con los otros presidentes, comunidades en las que se han implantado titulaciones claramente en el ámbito de la ingeniería informática, como es la inteligencia artificial, hay un repunte en matriculaciones femeninas. ¿Por qué? Porque no tiene esa terminología de ingeniería. Y a lo mejor es algo… Yo no lo cambiaría, desde luego que no hay nombre, pero sí que tenemos que saber comunicar y transmitir a qué nos dedicamos. Los medios de comunicación no nos han ayudado, aunque hay periodistas que sí que lo hacen, pero sí que tenemos que saber transmitir en qué consiste nuestra profesión. Y hasta el punto, yo también tengo una anécdota que creo que es bastante triste también. Nosotros intentamos generar estos referentes, como los que hemos comentado, Nieves, Susana, sois premiada a Bayron, que creo que sois brillantísimas y que nos ayudáis a visibilizar también ante las niñas que hay mujeres de éxito en nuestra profesión. Obviamente, Nuria y Lorena lo son también. No sois todavía. Pero nos pasó que, bueno, en campañas que hacemos, Nuria participaste también en el Día de las Niñas y las Mujeres en la Ciencia, queremos visibilizar también las vocaciones científicas. O el Día de las Chicas en las TIC, que llevamos 10 años celebrando, por ejemplo, en Galicia con participación del colegio. Y a pesar de celebrar este día, las matriculaciones van en descenso. Pues nos pasaba, nos contaba una chica, en unos dos días de las niñas en las TIC, que ella quería estudiar informática y cuando estaba en el instituto, el orientador le dijo que no estudiara informática, que solo para dar chicos. Y eso hace mucho daño. El orientador, las compañeras, las familias, y yo creo que es ahí donde tenemos que trabajar. En saber transmitir en qué consiste nuestra profesión, que somos una profesión súper sexy, que no tenemos paro, que pisamos moqueta, nieves, pero que estamos llamados a cambiar el mundo. Algunos decían que hacemos magia, que tenemos superpoderes, pero el mundo está cambiando de la mano de la informática. Y yo creo que es algo que tenemos que saber comunicar. Núria, creo que querías comentar. Sí, un poco también por alusiones. ¿Te recuerdas aquello? Sí, sí, sí. Además, recuerdo eso, que nos conocimos en Pisa en medio de un congreso. O sea, que sí, sí, eso lo tengo muy grabado. Pero quería añadir un matiz. Es verdad que el cambio de nombre, o sea, estábamos en la titulación oficial universitaria, nace en el año 76, como licenciado en informática, por supuesto licenciado. Ahora los títulos sí que ya son masculino y femenino, pero hasta no hace mucho. Y en el año 90 se acuerda que pasa a ser ingeniería informática. Y de hecho, en la Facultad de Informática, digamos, también hubo una revisión del plan de estudios. Hombre, aprovechabas, pero bueno, seguía siendo el mismo centro, con el mismo profesorado y con un currículum actualizado. Es verdad que el hecho de pasar de licenciado en 90 a ingeniero en 91 hubo un descenso de más del 10%. Pero también es cierto que a mediados de los 80, de los 85, en la Facultad de Informática de Barcelona entraba el 40% de mujeres. Y eso había ido bajando. De manera que estábamos en caída y lo de la ingeniería fue caída libre. Pero ya veníamos de un descenso. Anteriormente, cuando empezó informática, más o menos oficialmente, cuando empecé yo también éramos pocas, pero bueno, eso fue creciendo, porque efectivamente esa visión seguramente de matemáticas aplicadas, algo que el concepto de licenciatura daba. Y el término ingeniería, pues evidentemente hizo daño. También, por dar cifras, yo empecé de decana de la Facultad de Informática en el 2010. Justo aquel año, con una entrada de 400 estudiantes en primero, el 6% eran mujeres. Seis. Fue el año peor. O sea, yo de decana y el año peor de entrada de mujeres. O sea, que... Pero tengo que deciros que cada año subíamos un punto. O sea, el siguiente fue un siete, el siguiente fue un ocho. Yo pensaba, bueno, un punto por año no está. O sea, recientemente, en este año creo que ha sido un 15%. O sea, estamos realmente muy mal. Y efectivamente el nombre sigue siendo un problema. Es decir, no sabemos transmitir la potencialidad de la ingeniería informática. Nos decimos informáticos o informáticas y no ingenieras informáticas. Es decir, no enfatizamos el que ser ingeniera es importante. No enfatizamos que estar en este mundo nos permite trabajar con biólogos, con médicos, con abogados. Es decir, nos permite estar en todas partes. Es decir, si un día todos los ingenieros de ingeniería informática se paran, el mundo se para. O sea, así de claro. Pero ese mensaje no conseguimos transmitirlo. Y de hecho, incluso te diría que también para los chicos. Porque al final resulta que hay un retroceso en el interés por las ingenierías. ¿Que el nombre es relevante? Pues bueno, la Facultad de Informática monta un grado de ciencia e ingeniería de datos. Pero como decía la palabra ciencia por delante, 35% de mujeres. Ahora, el grado de inteligencia artificial. Inteligencia artificial, tema de moda y tal. 40% de mujeres. Por lo tanto, el nombre importa. Pero también es verdad que la promoción que se hizo de la inteligencia artificial durante un año explicó toda la potencialidad de la inteligencia artificial en todos los ámbitos. Y eso fue un mensaje importante. Por tanto, tenemos que cuidar los mensajes que damos nosotros porque los que dan los demás, los medios de comunicación, las películas y el no sé qué, de la marinera. Por tanto, y de estos momentos, las chicas que se animan a hacer una ingeniería informática, las que se animan lo tienen muy claro. Y por poneros un ejemplo, os pongo el de mi hija. Mi hija hace unos años, al final decidió que haría un doble grado de la UPC, que es ingeniería informática y matemáticas. Cuando ella decía que iba a hacer ingeniería informática, decía, ¡Oh, hostia, es que no tendrás amigos! Dice, no, no, lo que no tendré serán amigas. Pero hay que tener, o sea, voy asumido lo que voy a hacer. Porque si no, lo siguiente que haces es decidir que haces una cosa. Susana, creo que… Sí, sí, yo comparto completamente todas las reflexiones que están sobre la mesa o sobre la buqueta. Y añado, efectivamente, que creo que un punto clave es el desconocimiento de lo que es la profesión futura, la carrera en particular y la no existencia de estos conocimientos en la secundaria. Yo creo que sería vital para, bueno, fomentar estas vocaciones y que la gente pueda saber lo que es y adentrarse un poquito, que haya contenidos de, bueno, o asignatura de informática, pero informática de verdad y no ofimática, por ejemplo, en secundaria y bachillerato. Porque hay estudios que demuestran que en la adolescencia, pues, bueno, los chicos no les importa adentrarse luego en carreras que les son desconocidas, que se lanzan más. Mientras que las chicas están en un momento justo en que su autoestima está en un proceso no bajo, sino autocontenido, por así decirlo, ajustado, ¿no?, a diferencia de los chicos que sí que, bueno, tienen autoestima por las nubes, ¿no? Entonces, que no les importa a los chicos, como digo, lanzarse a cosas desconocidas, mientras que a las chicas prefieren, pues, las cosas que ya conocen, donde saben que son buenas y entonces donde van a poder, bueno, salir profesionalmente, pues, bien paradas, ¿no? Entonces, en las carreras STEM, que dicen que hay baja presencia femenina, realmente hay mucha diferencia entre las S, ¿no?, la S y la T, ¿no?, por así decirlo. En las ciencias, biología, química, son asignaturas que ven en secundaria, en bachillerato, que demuestran que se pueden tener capacidades para hacerlas y entonces se pueden animar. O en medicina, porque saben que todas las mujeres que cuando van a un centro de salud son mujeres, en un hospital son mujeres y saben, bueno, pues, hay mujeres que se dedican a esto y, por tanto, yo también puedo, ¿no? Pero, en cambio, en las ingenierías hay mucha menor presencia porque, bueno, yo creo que ese factor también influye, ¿no? No sé si se me va a dar bien o mal, dicen que es difícil, pues, no me voy a arriesgar, ¿no? Entonces, es un periodo complicado la adolescencia, ¿no?, de los 17 años, 18 años. Bueno, pues, a veces también eso influye, ¿no? Además de todos los comentarios de la familia, la sociedad, etcétera. Y, bueno, también está pasando que carreras que antes eran, bueno, pues, tenían una presencia más o menos homogénea, como matemáticas, pues, ahora, de repente, están bajando muchísimo, ¿no?, el porcentaje, acercándose casi a la ingeniería informática. ¿Por qué? Pues, porque antes se asociaban mucho a docencia, que es una profesión típicamente femenina, ¿no?, en donde, pues, ¿para qué estudias matemáticas? Para ser profesora de matemáticas. Ahora no, ahora la principal salida, ¿no?, de matemáticas es trabajar en una gran empresa, etcétera. Y, entonces, ahí, pues, se ha revalorizado, entre comillas, la profesión, se ha revalorizado la profesión y ha empezado a atraer a hombres, ¿no? Entonces, también hay, bueno, un efecto que no sé si es antes el huevo o la gallina, ¿no?, sobre la revalorización de las profesiones y la presencia masculina, porque eso se aprecia, ¿no? Pues, en la carrera de matemáticas se ha revalorizado, parece que es, pues, como más interesante. Ahora todos los que hacen matemáticas son más listos, más guapos que los que hacían antes y hay más hombres. Y, por ejemplo, medicina, pues, le ha pasado lo contrario, ¿no? Se ha devaluado la profesión. Antes los médicos eran, pues, dioses y ahora que hay mujeres, pues, no son tan dioses, ¿no? Entonces, hay ahí un efecto que ya que digo, yo aquí no me atrevo a decir si es antes una cosa u otra, pero, desde luego, hay un efecto que también es problemático, ¿no? Lorena, tú que también eres profesora, ¿qué opinión tienes sobre todo esto? ¿Compartes? Yo comparto totalmente lo que han dicho las compañeras y yo creo que, bueno, lo que dicen Ives tiene mucha razón, lo que más nos falta es una campaña de marketing brutal que destierre la idea del informático friki debajo de la tierra, hackeando la NASA y haciendo caer las cosas, pero, bueno, a muchos niveles. De hecho, al final, como eso es lo que se promueve en los medios y en la televisión, al final, en las escuelas de informática entra gente con ese perfil. Entra cosa espectacular, pero que no me lo transmiten. A mí no me dicen que esto pueda ayudar a salvar una vida de no sé qué. A mí esto es que no me llega. Ella le recomendaba a sus alumnos de primero que se hicieran cursos de teatro para perder el miedo a decir yo he desarrollado esto, yo he hecho esto y estoy aquí en esta moqueta para contar que yo lo he hecho esto espectacularmente y no quedarse así acobardado detrás de una cosa. Entonces, yo creo que en la línea de lo que dice Nieves nos falta una campaña de marketing espectacular. Lo que está claro es que aquí estamos vendiendo muy bien la moqueta. Sí, sí, la moqueta es espectacular. Y luego también un poco en la línea de lo que comentaba Susana, que las niñas en adolescencias, cuando se acobardan y que no quieren avanzar desde el colegio, tenemos un programa que promovió Fernando hace unos años y que ahora me encargo yo de él, que es el programa Rapazas Emprendedoras Nastic, y que es una iniciativa que en principio teníamos para centros de secundaria, pues para que desde los distintos colegios se creasen iniciativas de visibilizar el rol de la mujer y que las propias niñas viesen que eran capaces de crear contenidos, desarrollar cosas y que no pasaba nada por tocar un ordenador. Y bueno, después de varios años con esta iniciativa, lo que nos dimos cuenta es que en secundaria llegábamos tarde. Que en secundaria llegábamos tarde. Cuando teníamos la iniciativa en secundaria se apuntaba un centro, dos centros, tres centros, diez personas, quince, pero realmente no llegábamos. Entonces, este año pasado lo hemos abierto a primaria y el éxito ha sido tremendo. O sea, yo ahora mismo estoy saturada con gente que quiere hacer cosas. Y bueno, esperemos con esto aportar nuestro granito de arena, de que realmente captara a estas niñas y todo este talento y enseñarles que realmente no pasa nada por ser informático, que no somos los del SOTA, no hay hackeando y haciendo cosas raras. Pero claro, yo también creo que es una cosa que aún falta. O sea, va a ser un puntito cada año o dos como mucho. Pero el problema es que yo llevo escuchando esto de llegamos tarde, he empezado una actividad en primaria y funciona muy bien, pero luego algo pasa, algo pasa ahí, que las mismas chicas que tenían iniciativas e interés en primaria no lo tienen en secundaria. Entonces, algo pasa ahí. Yo creo que a nivel educativo hay un problema importantísimo. O dos problemas. El primero es que al final las niñas, o todos, nos basamos mucho en referentes. Y el referente educativo en el ámbito tecnológico no suelen ser chicas. Con lo cual, yo creo que eso es un primer gap. Y el segundo es lo que acabamos de ver, y un poco con las reivindicaciones que hacemos desde los colegios, en la reforma educativa se elimina la asignatura de tecnología, no hay una asignatura de informática, todo lo que hay es con carácter transversal, o como decías tú, Susana, en el ámbito de la ofimática. Entonces, no se percibe ese valor, ese valor de la tecnología. Y entonces, a lo mejor sí que estamos actuando o aprendiendo que debemos de actuar antes, pero al final después hay la nada, o hay un espacio demasiado grande desde secundaria hasta la universidad, o hasta que toman la decisión. Y es ahí donde posibles vocaciones se están perdiendo. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que actuar. Yo creo que se ha cometido un error inexplicable eliminando esta asignatura que a todas luces está clarísima. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Y siempre digo lo mismo. Todos estudiamos física en el instituto, no para formar físicos, sino porque las leyes de la física forman parte de nuestra vida. Si yo dejo caer la botella, todos sabemos que hay una ley, que es la ley de la gravedad, que atrae los objetos hacia el suelo. Podemos acordarnos cuál es la aceleración o podemos no acordarnos. Yo la recuerdo porque estoy con mi niña que le digo que la ayuda de estudiar. Pero bueno, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, yo estoy viendo que muchos niños, compañeros de mi hija que tiene 16 años en el instituto, quieren estudiar física. ¿Por qué? Porque entienden de qué va la física. Pero la informática no, porque ven que es la ofimática, es el Excel, es la base de datos, pero no ven la trascendencia que puede tener a posteriori. Y si me permitís, por ejemplo, claro, referentes femeninos, claro, un estudiante de secundario, ¿cuáles tiene? Bueno, pues a lo mejor Bill Gates y Steve Jobs, por ejemplo. Pero si luego sale un tipo como Miguel Bosé diciendo lo que hace Bill Gates con las vacunas, claro, me imagino que más de uno dirá, bueno, yo no me voy a meter en esto, ¿no? O sea, ¿qué pasa? O me meto a estudiar una ingeniería informática para hacer supuestamente cosas malas o qué hago, ¿no? Sí, Nuria. Sí, un poco al ir lo que estamos diciendo, que me hace reflexión. Y me ha ido muy bien el comentario, Susana, porque realmente, o sea, yo recuerdo en la facultad, ¿no? El intentar, vamos a bachillerato, a ver no sé qué, luego vas bajando. No, no, hay que trabajar en secundaria, te has vocaciones. Y ahora está claro que te hay que ir a primaria. O sea, los niños y las niñas tienen la percepción de las profesiones y la distinción de género entre los tres y los cinco años. O sea, que si no vamos trabajando ahí dando los mensajes correctos, y lo que pasa es que lo que dices, luego hay que seguir, porque es que si no, sí, podemos trabajar entre los seis y los diez años, pero si luego no vamos siguiendo o la educación no nos acompaña, pues se pierde. Pero también hay que trabajar la autoestima, porque el tema es un adolescente que flojo en matemáticas se mete en una ingeniería. Un adolescente flojo en matemáticas no se mete en una ingeniería. O sea, que hay un tema de autoestima. Y el problema es que eso sigue cuando somos profesionales. Se publica una oferta laboral y se dice, necesitamos que sepa siete lenguajes de programación, dos sistemas operativos, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y entonces, si una mujer formada en ingeniería informática lee todo aquello y dice, ay, como no cumplo el 95% de las cosas, no me presento. Un ingeniero informático dice, ay, como la tercera parte ya la cumplo. Pues se presenta. Con lo cual, un mensaje que hemos estado trabajando con las empresas es, por favor, cuando tú publiques una oferta laboral y si además resulta que lo que quieres es atraer mujeres, a mí el favor de seleccionar y decir, ¿cuál es lo relevante? Porque lo demás ya lo aprenderá, que para eso tienen una formación de estar de irse adaptando cada día. Entonces, HP, por poner el ejemplo que tenemos en San Cugar, haciendo caso de nuestros mensajes, ha conseguido que se les presenten mujeres. Con lo cual, tenemos, pues los empresarios que tienen que entender la mentalidad que hay encima de la mesa y las mujeres, pues eso es más relevante. Y dejarme poner una anécdota porque a ver si desde aquí sirve para que se lo apunten. Y va de tema de nombres. En el año 76 se crea la licenciatura en informática y se crean tres facultades. La Facultad de Informática de Barcelona, el burro delante para que no se espante, la Facultad de Informática de San Sebastián y la Facultad de Informática en Madrid. La Facultad de Informática en Madrid, hace unos años, decidió que como daban el título de ingeniería, pues, ¿para qué se llamaban facultad? Porque las facultades son las que dan licenciaturas, pero las facultades no dan. Así que decidieron que se iban a llamar Escuela de Ingenieros. Que en aquel momento yo era decana de la Facultad de Informática y hablando con el director de la escuela decía ya os vale. O sea, podíais haber dado ejemplo y poner ejemplo en la Politécnica de Madrid y en lugar de decir Escuela de Ingenieros poner Escuela de Ingeniería Informática. ¿Qué os costaba? Ah, es que todos los demás se llaman ingenieros. Bueno, pues, la importancia de ser un pionero, ¿no? Entonces, en la Universidad Politécnica de Cataluña hemos conseguido que en estos momentos absolutamente todos los centros sean no sexistas. El último que ha caído es la Escuela de Ingenieros de Caminos. ¿Vale? Que eran los más reacios. Todas las escuelas tienen... La Facultad de Informática, por supuesto, no ha cambiado de nombre, sigue siendo facultad. La Escuela de Ingenieros Industriales es Escuela de Ingeniería Industrial, la Escuela de Telecomunicación. Es decir, que todos los centros han optado por un título no sexista. Entonces, cuando a hace pocos años tú ves que una facultad se convierte en una Escuela de Ingenieros y dices, es que, claro, es que lo hacemos fatal. Me gustaría... Sí, bueno, es que tenemos que ir pasando... Sí, 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 sí. Es que da para mucho. Claro, es que yo creo que esto ya podía ser una única jornada dedicada a esto y está claro que esto es responsabilidad de todos y todos tenemos que implicarnos. Pero sí me gustaría, ¿no?, que los que nos están viendo desde sus casas o incluso desde el trabajo o, ¿por qué no?, desde escuelas, supieran un poco más de cada una de vosotras. Me gustaría que brevemente pues me contaseis cómo fue vuestra propia vivencia, ¿no?, por qué os habéis hecho ingenieras informáticas, cómo os ha ido, ¿no?, o cómo se está yendo en vuestro camino y si vosotras, por ejemplo, si habéis tenido algún referente femenino, ¿no?, ya sea familiar o, bueno, porque os hubierais fijado, por ejemplo, en Margaret Hamilton, ¿no?, si ya la conocíais de antes. No sé quién quiere empezar. Bueno, empiezo yo, si queréis. Bueno, yo entré en la carrera sin saber lo que era, ¿vale? Yo de pequeña, bueno, mis padres son los dos matemáticos, entonces yo pequeña siempre quise ser matemática. Luego, bueno, nací con un ordenador bajo el brazo, por así decirlo, porque el mismo año en que nací, pues en mi casa se compró el primer ordenador y entonces, bueno, trasteaba, jugaba más que otra cosa, nunca programé, hasta llegar a una asignatura de mi colegio, mi instituto, pues que nos daban programación, cosa bastante extraña entonces y sigue siendo bastante raro ahora y la profesora, bueno, era una profesora, nos enseñó a programar y a mí eso me gustó mucho. Incluso me presenté a una olimpiada que hubo de programación aquí en Galicia y a mí me parecía muy entretenido y entonces, pues al final me decidí por la informática, por eso, porque me pareció algo creativo, una matemática más aplicada, no tan teórica y también por escapar de casa porque matemáticas estudiaba en Santiago, yo soy de Santiago, no había informática en Santiago, había que ir a Coluña y entonces fue la decisión definitiva de que yo quería estudiar fuera de casa, entonces me fui a Coluña y entonces, bueno, sí que hubo esa referente femenina en mi caso que fue mi profesora que, bueno, yo veía normal pues que una mujer pudiese dedicarse a la informática y bueno, realmente en mi contexto no era tan raro, yo creo que mi año cuando yo entré, que fue en el 2002, en la carrera, fue el punto más alto, por lo menos un máximo local, no sé si global, pero sí que hubo ahí un, éramos un 30 y pico, 34% de mujeres, vamos, no era tan raro, luego empezó el descenso, entonces yo no notaba que fuese una cosa de hombres y luego durante la carrera pues tuve la gran suerte que en segundo de carrera pues Nieves me dio clases, me dio clases y me, vamos, me enseñó así algunas cosas de investigación ya en segundo y me gustó todo lo que me contaba y bueno, y entré en su grupo de investigación, un grupo liderado por una mujer raro, pero yo pues lo viví de forma normal y con una gran referente como es ella y entonces la verdad es que yo no tuve mejores referentes entonces yo creo que mi éxito pues es el éxito de todas las que, bueno, pues me fueron guiando por mi camino, entonces bueno, yo aquí y nada, y eso es mi camino profesional, así resumido. Por alusiones, Nieves, bueno, pero es que yo soy muy vieja, entonces tengo una historia completamente disinada, yo estudié psicología, yo estudié psicología, claro, es verdad, yo estudié psicología, a la edad de estudiar yo estudié psicología, acabé psicología, monté un colegio de educación especial porque en aquel momento no había clases de educación especial en los centros públicos, en Madrid, todo esto en Madrid, pero yo vivía en Madrid, y cuando se crea en el 80 más o menos las aulas de educación especial dentro de los centros públicos de EGB, yo veo que mi negocio se va a ir a pique porque yo estaba dando clase a alumnos con problemas de aprendizaje que en los centros públicos eran expulsados, pero en el momento en que en los centros públicos fuera a haber atención especializada para ellos, pues ya no podía ser. Coincide que en ese momento mi familia viene a Galicia y tal, y entonces yo decido que me presento a las oposiciones para ser maestra de educación especial, ya que iban a haber aulas de educación especial en los centros públicos, pues perfecto. Y entonces, en vez de presentarme a Madrid, me presenté en Galicia porque mi familia se había movido para aquí y esa es la circunstancia. Pero claro, yo liquidé allí mis cosas, cogí mis ahorros, me vine para aquí con unos meses por delante para preparar la oposición, la oposición de magisterio. Y alguien me dijo, claro, es que en una oposición aquí hay muchos enchufes, es muy alisrano, igual suspendes y luego a ver qué haces, te has comido tus dineros y claro, ¿dónde vas tú con tu título de psicología a buscar trabajo aquí? Hay tantos ánimos. ¿Por qué no haces FP de informática que es una cosa que tiene mucho futuro? Y fue lo que hice, me matriculé de FP, me matriculé de FP de informática por la cosa de tener un plan B si me fallaba la oposición. Aprobé la oposición, pero como había aprobado primero de FP, teniendo una carrera, bueno, teniendo un bachillerato, FP se hacía en dos años. Entonces, bueno, yo el primer año ya lo había hecho, me había gustado, me había ido bien. Me dan destino cerca de Coluña, con lo cual pude hacer el segundo curso y en ese segundo curso y en ese segundo curso me entero de que se ha creado una facultad de informática y yo, que psicología lo aprobé con un muy buen expediente, pero me quedé con la cosita de no haber entrado en la facultad de profesora de la facultad, que era lo que me habría gustado, pero no pudo ser, yo dije, si yo me matriculo en la facultad de informática y acabo con la primera promoción, me quedo de profesora fijo. Me matriculé de informática sabiendo que ya no acabo con la primera promoción sino con la segunda y me costó renunciar a la oposición de maestra porque ya me dieron un destino para profesor de educación especial lejos de Coluña y entonces yo no podía compatibilizar el estudiar la carrera y estar de maestra, con lo cual renuncié a la oposición, que eso fue un espectáculo porque tendríais que ver la cara que pusieron los funcionarios cuando llegué allí y dieron adiós. Pero pides una sentencia no, no puedo que tengo que esperar un año. Pues espero un año. No, que quiero acabar con la primera posibilidad. Yo renuncio. Esto lo pude hacer por no tener hijos y no tener cargas familiares, claro. Total, que entonces me matriculo en la facultad de informática y fue la buena suerte de que la diplomatura que era lo que había, la primera promoción no pudo seguir a hacer cuarto y entonces mi promoción que era la segunda promoción sí pudo seguir a cuarto. Nos encontramos las dos promociones en cuarto, con lo cual sí acabé con la primera promoción y tengo que decir que en quinto de carrera yo ya era profesora de la facultad porque había una plaza de informático que pidieron en empresariales, entonces era, no podía ser profesora y alumna de la misma facultad, pero sí del mismo departamento. Entonces yo estaba en el departamento compartiendo ahí el departamento con gente que eran profesores míos. Algunos no lo llevaban bien. Algunos no llevaban bien. Así que mi historia no tiene mucho que ver con... Pero es apasionante también. Sí, fue... Yo tuve que dar muchas vueltas, pero bueno... Lorena, no sé qué nos puedes contar tú. Después de lo que ha contado Nieves, poco que... Nada, lo mío fue una cosa mucho más... de andar por casa. O sea, yo con mis tiernos 18 años que acabas no sé qué, con buenas notas en cosas de ciencias, en letras un poco menos, y te encuentras tú allí y dices, me gustan las matemáticas, pero qué tostón estudiar matemáticas, lo siento, pero qué tostón. Y me gusta la física, pero qué tostón estudiar física. Bueno, pues así hablando con unos y con otros porque en mis tiernos 18 años tampoco sabes mucho de qué van las titulaciones. No había antes publicadas las guías docentes, ni había nada de eso, o sea, no sabías nada. Entonces recuerdo que fui a hablar con mi madre, había sido conserje en la escuela de informática y conocí a una profesora, Alma, entonces me llevó a hablar con ella y me dice, vete a hablar con esta chica y pregúntale lo que hacéis. Entonces ella me contó que hacían programas, que hacían cosas, que conectaban a las bases de datos y yo diciendo, ah, bases de datos. Y unas cosas todas y le dije a mi madre, va, pues suena interesante. Y en mi casa nadie nunca me dijo, no puede ser ingeniera, no puede ser matemática, no puede ser física, no puede ser nada. Y esta chica me acabó de decir, bueno, pues esto parece que está bien. Me matriculé en informática en PC, claro, mis padres asustados de decir, le gustará, no le gustará, tendrá que cambiar, no tendrá que cambiar. Yo llego el mes de diciembre y teníamos una asignatura de programación y nos habían puesto a programar en Pascal, nos habían puesto a programar un Pac-Man, un monstruito que iba a pillar. Aquello fue la ilusión de mi vida. Yo ver que yo le daba, aquello se movía, aquello funcionaba, chocaba contra la pared y rebotaba. Yo recuerdo que llegué un día a comer a mediodía a casa y le dije a mis padres, tranquilos, yo encontré mi sitio en la vida, ya podéis quedar tranquilos. Y yo recuerdo a mi madre como, menos mal, pues ya decía yo, claro, esta chica, a ver, ¿en qué la metemos? Porque, claro, porque además empezabas a oír cosas de, claro, los informáticos, los frikis, no sé qué, a ver si la chica me va a quedar rara. Entonces, pues no, y nada, que yo dije, mamá, yo encontré mi sitio en la vida, podéis dejar de preocuparos por mí. Y ahí estamos. Ahí estamos, nada tan llamativo. Pero está bien que sean historias tan diferentes, ¿no? Nuria. Bueno, la mía, Nieves decía que tiene muchos años, yo también. A ver, yo empecé, o sea, para que os ubiquéis, yo entré en la universidad en el año 76. En el instituto, a mí, en general, se me daban todas las asignaturas bien, sacaba buenas notas en todo, pero me gustaban mucho las matemáticas. Y, de hecho, el último profesor de matemáticas que tuve era un señor muy raro, esto es un poco un sabio loco, que nos daba matemáticas, hacía las matemáticas especiales para el ámbito del bachillerato científico. Y, de hecho, nos daba las matemáticas de primero de carrera. O sea, que íbamos ahí con... Pero yo me lo pasaba bien. Entonces, el tema era, ¿me voy a hacer una carrera de matemáticas? Pero para mí, si hacía una carrera de matemáticas, lo único que visualizaba era ser profesora de matemáticas. O sea, ahora no, ahora se dedican al Big Data, pero en aquellos momentos... Y entonces, digamos, era algo que no... Dije, si tienes que ser profesora, luego acabas en la universidad, pero bueno. Y entonces, tenía mi compañera del alma del instituto, en la que siempre estudiábamos juntas, y su hermana estaba en la Universidad Autónoma de Barcelona estudiando biología. Y un día nos trajo el catálogo de titulaciones de la autónoma. Y allí había una cosa que decía licenciada en informática. No, perdón, no decía licenciada en informática, porque no existía. Era técnico y analista de sistemas y no sé qué, porque era la titulación que ofrecía el Instituto Nacional de Informática, que la daba en Madrid, en Barcelona, y en San Sebastián. Y dijimos, esto no... Ni idea, evidentemente. No podías consultar el plan de... No consigo recordar, porque más de una vez me lo han preguntado, cómo conseguimos algo más de información. Pero la cuestión es que nos ocurrió que aquello parecía una especie de matemáticas aplicadas. Es un poco el concepto que tenemos de las mujeres que buscamos y esto para qué. Así que nos metimos en autónoma, a hacer una titulación que luego se reconvirtió a licenciatura en informática y no teníamos ordenador. Programábamos y eso me recordó cuando estaba revisando cosas de Margaret. Margaret habla de programar a mano, porque lo que ella hacía era escribir en las hojas de código el programa y luego venía la persona, la perforista en general mujer, que codificaba aquello en las fichas perforadas. Pues así empecé a programar yo. O sea, a mano. Luego sabía, era capaz de leer los agujeros de las fichas perforadas porque las impresoras no iban y no tenías arriba lo que decía, pero es igual, tú leías el código hexadecimal y sabías lo que ponía allí. Empezamos en un mundo totalmente desconocido. ¿Qué pasaba en casa? Mis padres, su formación son personas de un pueblecito de La Franja, entre Cataluña y Aragón, con una formación básica escolar y que a los veintitantos se habían trasladado a Barcelona y que su principal objetivo, o sea, eran unas personas súper trabajadoras, que su principal objetivo era que sus hijas, yo tengo una hermana mayor, que es doctora, y fueran a la universidad. Pero en qué no se metieron y yo siempre digo que mis padres tienen un acto de fe porque cuando mi hermana dice voy a hacer medicina, todo Dios sabe que sí quiere decir eso, pero cuando yo digo que voy a hacer una cosa que ni sé lo que es y que se llama no sé qué de sistemas y tal, pues no me dijeron no te metas o búscate algo que entendamos, no, no, o sea que... Entonces, los pobres, el problema que tenían era cuando a alguien les preguntaba ¿y tu niña qué hace? ¿Qué estudia? ¿Cómo lo explicas? 76, ¿vale? Entonces, la única respuesta que servía para callar al otro o bien porque sabía de qué iba o porque ya no sabía qué ibas a preguntar era eso de las IBM. Porque era... El único referente que había en aquellos momentos eran los ordenados de IBM y de hecho, Servidora tuvo una asignatura de ensamblador 360 IBM, o sea, entre otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, fue un poco el lanzarse a la piscina casi casi así que sin flotador, pero así nació. Y entonces, referentes, cero, o sea, referentes de... Entonces, el otro día estaba preparando una presentación que al final no pude hacer porque estaba de COVID, pero bueno. Y en el fondo mis referentes son, si hablo de referentes femeninos, mi madre, como la persona que, digamos, no trabajó fuera de casa, pero mi madre fue modista y estuvo trabajando del derecho y del revés para completar el salario familiar y Mafalda. Todos los mensajes de Mafalda, o sea, una viñeta de Mafalda donde se ve a una mujer cosiendo, fregando, tal y tal, y al final Mafalda diciendo, joder, si es que claro, la mujer no ha jugado un papel en la vida, lo que ha jugado es un trapo. Y si queréis, para cada situación de hoy en día hay un mensaje de Mafalda, ¿no? Y por qué me quedé en la universidad y no me fui a la empresa y por acabar, porque acaba siendo, o sea, acaba siendo divertido entre comillas, o sea, curioso. El último año de carrera, prácticamente todo profesores, o sea, no recuerdo más que una profesora en unas prácticas de no sé qué. Tuve un profesor en una asignatura a adivinar qué se llamaba. Inteligencia artificial. Año 81. Y aquella que decía, pues esto es interesante, básicamente era ver algoritmos específicos y tal, pero representación del conocimiento, así que, pues, pues, entonces surgió, ese año yo estaba trabajando ya en una compañía de seguros como programadora, full time, y surgió la oportunidad de, acabábamos y había plazas de profesora ayudante en la universidad. Dejé la empresa para cobrar una tercera parte y irme a la universidad porque me pareció que era realmente un mundo interesante. Entonces, cuando salgo de la universidad y tenemos el grado de inteligencia artificial, pensan, mira, pues, alguna cosa, alguna cosa hubo, y ese fue un poco el motivo de seguir en la universidad, la inteligencia artificial. Hubo una cuestión que mencionó Nieves antes en su intervención, ¿no?, que decía, bueno, yo puedo hacer esto porque no tenía hijos, no tenía cargas familiares, ¿no? Creo que es importante hablar de la conciliación hoy aquí, podemos meter también la opinión del presidente del colegio, ¿no?, porque yo creo que la conciliación es un tema de todos, pero también a las mujeres nos tienen que, bueno, pues, facilitar esa conciliación los hombres, ¿no? No sé cómo vivís vosotras este tema de la conciliación o si, por ejemplo, los éxitos que habéis tenido se debe haber, no digo conciliado, pero a lo mejor renunciado, porque a veces se utiliza conciliación creo que como un eufemismo, ¿no?, porque creo que muchas veces son renuncias, no sé qué pensáis. ¿Puede hablar el presidente? Si se atreve. No la puedo hablar de conciliar contigo, ministra. No se atreve, ¿eh?, no se atreve, lo que diga aquí va a quedar grabado, luego se lo vas a poder de... Es verdad, es verdad, pero yo creo que va a estar bien, lo he puesto a prueba, pero lo va a superar con creces. Ah, bien, bien, bien. Yo primero quiero decir sobre las intervenciones de antes que Susana me ha dado la idea que a lo mejor tenemos que eliminar las facultades y escuelas en Galicia para que la gente se quiera fuera y que a lo mejor teníamos que hablar con Quino, no va a ser posible, pero para que nos ayudara que Mafalda también transmitiera. Y, a ver, la conciliación es fundamental. Yo es cierto que en este sentido tengo una fortuna importante, por una parte soy funcionario público, lo cual me permite tener un horario muy estable, muy estable, aunque no quiere decir que al final haya que extender las jornadas, que también, y bueno, que tengo una persona amigable que me entiende y que me apoya perfectamente, porque es cierto que robo muchísimo tiempo a la familia por el colegio, principalmente por el colegio. Y yo creo que se están dando pasos acertados, falta mucho todavía, pero se están dando pasos acertados, por ejemplo, en temas de permisos de paternidad que se han igualado con los de maternidad, porque yo creo que esa discrepancia, a veces, y un sentido positivo que se hacía de la mujer era negativa, al fin y al cabo. Yo creo que también están cambiando muchos conceptos sociales, yo creo que los hombres cada vez estamos más implicados también en la vida familiar, en tareas que antes estaban lejos, y reconozco que tampoco lo hago todo en casa, pero sí que es cierto que yo, por ejemplo, me he implicado mucho en la educación de los niños, en asuntos familiares, en asuntos domésticos y demás. Yo creo que al final es un tema de respeto y de entendimiento, y yo creo que el respeto es absolutamente fundamental. No podemos creer que los hombres tenemos que desarrollar nuestra carrera penalizando a la persona que está a nuestro lado y yo creo que esa carga la tenemos que asumir entre todos y por lo tanto yo creo que, bueno, yo aquí estoy realmente acomplejado por la brillante de las personas que me acompañan, para mí habría sido una pena como hombre haber limitado una trayectoria profesional brillante como las vuestras, por lo tanto, yo creo que eso tenemos que ser conscientes entre todos y avanzar en consonancia de los tiempos que corren, que por cierto y por suerte son mucho mejores que los que nos precedían, yo creo que como sociedad estamos aprendiendo que era mucho por hacer, pero bueno, yo creo que se han dado pasos importantes y creo que debemos de normalizar también esta situación y poner en valor, cuando preparamos esta mesa nos planteamos si yo debía estar o si debía haber un hombre o no y yo creo que la visión masculina también en los temas de igualdad es importante y por eso pues también estoy aquí con todas vosotras para poner un pequeño contrapeso, no contrapunto, pero yo creo que coincidimos también en las opiniones, pero que creo que también que hay que considerar la visión masculina y creo que aquí se está avanzando mucho y se está, como decía antes, normalizando el rol que también los hombres debemos de jugar en la conciliación y en el apoyar también pues a lo mejor lo que le pasaba a Márquez yo creo que es un caso paradigmático que ella y su marido tenían que decir quién estudiaba y quién trabajaba creo que fue a sorteo, o fue casi una circunstancia del azar, pero yo creo que ese debate y esa conversación es algo que también tenemos que tener y que asumir pues oye que nuestras mujeres lo decía en la presentación hay grandes hombres y hay grandes mujeres no la frase detrás de un gran hombre y una gran mujer sino al lado de la mano de un gran hombre y una gran mujer de la mano de grandes mujeres seguro que también hay grandes hombres y sin sentirse culpables sobre todo porque yo creo que eso parece que forma parte un poco de nuestra educación y pensamos que si estamos más tiempo fuera de casa o más tiempo dedicándonos al trabajo pues alguien nos lo va a echar en cara y generalmente somos nosotras mismas las que nos penalizamos no sé qué pensáis bueno la verdad es que sí es verdad que yo aprecio que se van bueno cambiando un poco las tornas yo que ahora frecuento mucho pues parques infantiles por la edad de mis hijos pues ya veo que efectivamente pues ya no es son terribles los parques infantiles son terribles pero bueno pero bueno ya hay muchos padres que están allí cuidando mientras que las madres trabajan pero aún así sigue habiendo una tendencia normal pues en los grupos de whatsapp etcétera más predominancia de las mujeres al final la carga sigue siendo mayoritariamente las mujeres no solo de los niños sino también de los mayores que muchas veces es una carga pues más difícil de conciliar incluso y que es pues bueno pues a más largo plazo muchas veces y al final sigue siendo una realidad que está pesando es decir yo aún estuve mirando un estudio que hay creo que del Ministerio de Igualdad sobre bueno el emprendimiento del sector ticket en mujeres y efectivamente pues solo el 14% de las mujeres perdón 14% de las empresas eran lideradas fundadas por mujeres y que el perfil de esas mujeres el perfil era pues de unos 35-45 años sin hijos el perfil de las fundadoras o de las responsables de esas empresas y bueno en la pandemia en el ámbito de la investigación hemos visto que lo han comentado pues incluso editoriales que estaban recibiendo muchísimos más artículos de hombres firmados por hombres que firmados por mujeres o de presentación de proyectos competitivos de proyectos de investigación ¿por qué? porque la carga en el momento de la pandemia en donde todo el mundo tuvo que ir a casa y hubo que cuidar a hijos etcétera en las casas pues la estaban haciendo las mujeres entonces sí que se están viendo pasos hacia esa corresponsabilidad ¿no? que ideal pero aún queda margen ¿no? Sí de hecho yo siempre siempre insisto en que digamos la situación pues de la poca presencia femenina en muchos ámbitos no se resuelve haciendo piña a las mujeres o sea es un tema de hombres y de mujeres entonces evidentemente tenemos que trabajar la autoestima y la formación y tal pero tenemos que ir insistiendo en que los hombres nos tienen que acompañar en este entonces afortunadamente hay gente como Fernando que se lo cree pero también por poner una nota negativa hay estudios sobre los adolescentes al menos en Cataluña que estamos yendo hacia atrás o sea que hay más temas de machismo entre los adolescentes y tal con lo cual dices a ver otra vez qué estamos haciendo mal y el tema a veces da la sensación por ejemplo estás en el ámbito universitario parece que tenemos como un horario más relajado que es más fácil pues bueno que si el niño se te pone enfermo te puedes quedar en casa y tal pero todo eso acaba siendo una trampa porque llega una baja por maternidad estás unos meses desconectada cómo te reincorporas a la investigación cómo te miden tus resultados para progresar como funcionario como catedrático y tal y resulta que teóricamente los modelos son muy objetivos mira por dónde acaban penalizando a las mujeres ¿por qué será? entonces poco a poco se están incorporando por ejemplo por poner el caso de la UPC pues ahora hace ya un par de años que se ha acordado que cuando en general una mujer se incorpora el permiso de maternidad y si hay un permiso de paternidad también se valora se le concede un semestre sin carga docente para que haga recuperación del ritmo de investigación digamos no cambias las reglas o sea sigue siendo lo mismo a ver usted cuántas publicaciones tiene para tener un sexenio etcétera pero al menos hay un un valor añadido que es decir vale pues como sabemos que has estado un periodo desconectada te dejamos un margen para que para que pueda recuperarte entonces es un pasito pero bueno falta mucho Lorena tú asentías con la cabeza yo creo que te estabas viendo reflejada cuéntanos cuéntanos comparte con nosotros tus pensamientos es un pasito que veo que tienen ellos pero que yo no tengo yo es que tengo un bebé de seis meses que los hizo ayer y eso que ella comenta que yo sepa en la universidad de Vigo pues nada que yo sepa ahí no lo hay yo me acabo de reincorpar de un proceso de maternidad y reincorporo a ti ya y cuando haya una convocatoria de la plaza A, B o C pues van a medir a la persona A con sus 300 publicaciones y a la persona B con sus 200 publicaciones y dos niños y 300 es más que 200 sabes que te está oyendo tu director ¿verdad? sí pero voy a tratar de no mantener contacto visual entonces pues claro sí que se van haciendo cositas veo que no se están haciendo cositas al mismo nivel sí que es ilusionante pero también es un poco deprimente cuando a uno no le toca y coincido también en lo que decía Susana que sí que estamos viendo más papás en los parques pero también un poco con lo que decía Nieves al principio que sí que queda una capa como de machismo encubierto que nos hemos creído como sociedad yo por ejemplo al llevar al niño al pediatra voy yo con el papá del niño y la pediatra me dice ¿y qué le das al niño? ¿y cuánto come? ¿y cuántas? y se dirige a mí cuando el papá también está ahí o sea queda un resto que todavía tenemos que desterrar como sociedad entonces en mi caso personalmente yo tengo mucha suerte porque bueno mi marido también es informático entonces en casa decimos que somos un equipo de desarrollo de niños entonces entre los dos entre los dos pues vamos que si un día puede él que si un día no puedo yo para estar yo hoy aquí pues él se ha cogido el día libre porque teníamos que llevar al niño al pediatra y al otro que rompió las gafas quiero decir entonces entre los dos he tenido esa suerte porque también viene de la evolución y de la enseñanza que él recibió en su hogar en el que su madre le dijo mira tienes dos hermanas la mujer con la que te cases no tiene ni por qué cocinarte ni por qué limpiarte aprende a hacer todas estas cosas entonces adoras a tu suegra muchísimo quiero decir que viene de un proceso de educación de cómo educamos también a nuestros hijos para que sean compañeros y vayan al lado de las mujeres y no por delante entonces bueno poco a poco que es la versión 2.0 tal cual tal cual tal cual Nieves yo no sé qué opinas cuál es tu misión de todo esto yo tengo una opinión clarísima yo soy quien soy porque yo no he conciliado nada yo me he dedicado a trabajar he vivido para la facultad el desarrollo de la actividad del grupo de investigación ha sido mi vida y no tener cargas familiares no me ha supuesto ningún tipo de problema porque yo no tenía ninguna culpabilidad por desatender nada porque yo no desatendía nada si la cama quedaba sin nacer solo la veía yo así que con tranquilidad y sí yo creo que la única forma de que se cambie es haciendo que los papás tengan el mismo permiso que tienen las mamás el mismo permiso es decir seis meses parto y seis meses de cuidado de bebé muy bien obligado no sustituible no cambiable el papá a partir de ahí coge seis meses en los que no está trabajando y atiende al niño porque es que si no no va a coger las riendas del niño ni va a tener la misma penalización para su actividad profesional que tiene la mamá y aún así veremos porque el papá a lo mejor delega y sesca que se dedica a publicar artículos mientras le atiende su mamá al bebé aún así veremos pero son los pasos a dar son imprescindibles mira yo ya dije antes yo soy feminista de toda la vida no creo nada 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 en los estereotipos quiero decir no creo que los estereotipos de género sean una cosa innata creo que son completamente construidos y aprendidos no creo que los hombres sean mejores que las mujeres para absolutamente nada pero tampoco creo que las mujeres sean mejores que los hombres para absolutamente nada no creo que tengamos más capacidades para cuidar bebés no lo creo de verdad no lo creo pero fíjate si realmente hubiera algún tipo de condicionamiento genético sobre nuestras capacidades si eso fuera así yo no lo creo pero si eso fuera así entonces las mujeres estaríamos genéticamente mejor preparadas para ser buenas informáticas porque la informática requiere esas habilidades estereotipadamente femeninas cuidado a los detalles capacidad de comunicación capacidad de trabajo en equipo entender las necesidades de los otros para darles respuesta una capacidad de entender hacer propias las necesidades de otros y además ser capaz de resolver los problemas de los otros de forma callada silenciosa detallada y en equipo eso es una cualidad femenina con lo cual vuelvo un poco a lo del principio no hay ninguna razón que haga que las niñas no puedan triunfar en la informática yo creo que este mensaje lo tenemos que repetir porque yo creo que en estos momentos el problema no es la palabra ingeniería creo que en estos momentos el problema es la palabra informática por eso en ciencia e ingeniería de datos se matriculan porque la palabra informática no está la palabra informática está muy cargada negativamente de un estereotipo que es muy prejudicial como decíamos antes pero bueno me estoy yendo del tema yo no he tenido ningún problema de conciliación me encanta lo que estáis diciendo no sé si tenemos tiempo para alguna pregunta más yo espero señales podemos plantear alguna más perfecto a mí me gustaría también saber aunque más o menos lo estáis diciendo pero las mujeres en los entornos profesionales bueno pues ¿qué aportáis? es indiferente respecto a los hombres yo creo que Nieves más o menos ya lo dejó bastante claro pero no sé vosotros qué pensáis esto de que haya por ejemplo no sé me voy a meter en un fregado paridad o sea 50% o sea es absolutamente necesario que haya el 50% o se trata de contratar a la persona más capacitada con independencia de su sexo una cosa es a quien contratas que vale y otra cosa es que en un tribunal tenga que haber paridad yo creo que la paridad es imprescindible para los tribunales porque es que si no simplemente no vamos a estar a pesar de la sobrecarga de trabajo que supone a pesar de la sobrecarga de trabajo que yo soy una víctima de eso porque supongo como tú nos ha tocado estar en miles de tribunales pero es que antes de que existiera un poco esta presión hacia la paridad esta conciencia de la paridad yo llegaba a un tribunal de lo que sea a lo mejor era la única bien los chicos enseguida tenían un tema de conversación que les vale para empatizar inmediatamente que es el fútbol y se caían bien entre sí en una conversación agradable en donde pocas veces tú tenías forma de meter baza tenían puntos en común que empatizaban entre ellos con lo cual era muy fácil que para el siguiente proyecto el siguiente tribunal el siguiente tal se llamaran entre sí y no me llamaran a mí no es que yo les cayera mal es que era más difícil crear estos vínculos informales para hacer estas imprescindibles redes profesionales que en toda profesión son necesarias entonces es yo soy una defensor acérrima de que es imprescindible que haya paridad que haya cuotas femeninas en todos los sitios porque si no se tiende a no vernos basta que haya que pensar en bueno de hombres tal y de mujeres entonces se piensa en una mujer pero si no hay que pensar en mujeres porque da igual entonces no se piensa en mujeres y entonces yo creo que es imprescindible eso no tiene nada que ver con una empresa cuando contrata una empresa cuando contrata tiene que contratar a la persona que mejor sea y si hay pocas mujeres pues eso termina por hacer que todavía se contraten menos pero es que creo que hay que separar lo de la paridad en los puestos de decisión en los tribunales de en la contratación general donde el porcentaje que hay pues eso que hay de hecho lo que ocurre con las empresas es que hay estudios que demuestran que los equipos más o menos equilibrados se habla a partir del 40% no hace falta que sea un 50-50 40% de un género o de un sexo y 60% del otro y aquí ya no me meto en cuál es cuál pero ese equilibrio empieza a partir del 40% está demostrado que los equipos que tienen ese a partir de ese 40% funcionan mejor tienen mejores resultados a las empresas les da más rendimiento en los equipos de investigación en las universidades son más productivos y más innovadores por tanto ¿qué aportamos? al final ¿qué aportan los unos y los otros? pero el tema son maneras diferentes de ver diferentes puntos de vista diferentes aportaciones y eso es enriquecedor y por tanto el interés es que haya un equilibrio que a veces yo que sé en un tema de diseño en el diseño de los automóviles porque hasta hace muy poco las pruebas de test se hacían con maniquís que tenían forma masculina pues claro el cinturón de seguridad es como es ¿vale? entonces si resulta que en el equipo hay hombres y mujeres pues igual la mujer dice hombre ¿por qué no ponemos también otro tipo de maniquí a ver qué tal funciona? pues esa visión si no estamos todos y eso también implica temas multiculturales es decir que los equipos cuanto más transversales son mucho mejor y por tanto de hecho está evaluado y las empresas en estos momentos las del sector TIC en particular van como locas buscando mujeres para que sus equipos sean más equilibrados y lo que pasa es que bueno luego hay las que hay pero sí que se hacen acciones un poco para incluso forzar pues no sea yo quiero que la siguiente persona a contratar sea mujer sí o sí ayer estaba en un acto en el que había una persona que trabaja en una empresa de recursos humanos es decir que las empresas se llaman a él tienen el mensaje de que vale mándame después de la selección me mandas las tres mejores personas pero como mínimo una de ser mujer ¿vale? esa es una fuerza que le ponen a la empresa recursos humanos que las venís y las desean pero la propuesta de la empresa es luego yo coger a quien me parezca mejor pero como mínimo ponme una mujer entre tres como mínimo una Fernando tú como hombre y que también tienes compañeras tú ¿cómo ves de enriquecedor la presencia femenina? vamos a ver partiendo de la base de lo que decía antes Nieves de que yo creo que todos nacemos iguales pero se nos educa de forma distinta y hay unas presiones sociales que nos conducen por vías distintas que es cierto que también en el avance de la vida y a distintas edades lo general o lo más común es que los niños jueguen juntos y las niñas jueguen juntas con lo cual también eso conduce en cierto modo también la educación eso que quiere decir que nos sitúa con visiones distintas a mí una frase que me gusta mucho que es que mi punto de vista es la vista desde un punto y cuantos más puntos de vista tengamos más enriquecemos todos los procesos ¿no? entonces yo creo que es absolutamente necesario llegar a esa equidad es imposible porque lo estábamos diciendo con las tasas de chicas que hay en los estudios femeninos perdón en los estudios tecnológicos es absolutamente imposible pero yo creo que esos puntos de vista enriquece mucho pero no solo el punto de vista femenino que desde luego que sí lo decía Maca Hamilton conjugar los niños con los senios o sea la gente de la experiencia con la gente de menos experiencia nosotros acabamos de presentar un informe que hicimos con UNICEF de comportamientos de riesgo de los adolescentes en internet y una de las conclusiones es que se está desarrollando por ejemplo mucha tecnología para jóvenes sin contar con los jóvenes el contar con ellos en los desarrollos que se haga para ellos también sería necesario que sería un ejemplo similar al que decían antes por ejemplo de los cinturones de seguridad y los maniquíes ¿no? por lo tanto yo creo que los equipos cuanto más pluridisciplinares sean más enriquecedor va a ser ese producto y también teniendo en cuenta y acabo ya otra circunstancia que diferencia mucho nuestra profesión con respecto a otras nuestra profesión es una profesión en la que se trabaja en equipo y cada vez en equipos más grandes porque desarrollamos sistemas cada vez más grandes y con más impacto hablábamos antes de los médicos los médicos no es que trabajen solos pero en el equipo hay un médico y una serie de profesionales sanitarios o en la educación o en el derecho nuestros equipos cada vez son más grandes y el que tengamos distintos puntos de vista desde luego que enriquece desde luego el femenino tiene que ser uno pero hay muchos otros pero mi experiencia personal es bueno y aquí no podría decir lo contrario porque está claro que hay mujeres brillantísimas y que su aportación siempre es muy bueno muy importante y muy destacable ¿me dejas aquí a decir una cosa? al hilo de las conversaciones sobre el fútbol otra cosa que está reconocida es y que tiene que ver con romper el techo de cristal ¿vale? ¿qué ocurre en el mundo profesional? ¿cuántas conversaciones de pasillo? ¿cuántas terminas el trabajo y te vas a tomar un algo antes de irte a casa? la mujer termina el trabajo y se va a casa porque hay que recoger a los niños y el hombre sigue ¿cuántas cosas y cuántos contactos se hacen en esos momentos donde la mujer no participa? y eso forma parte de que luego te proponen menos para una subida de cargo etcétera o sea que el tema de romper el techo de cristal también tiene que ver con cómo participamos en el contexto laboral y con la conciliación claro efectivamente no sé Susana y Lorena vosotras como formáis parte de la junta directiva del CPEI no sé si vosotras ¿no? veis bien hacer una asociación ¿no? de a lo mejor de mujeres ingenieras informáticas pues como tiene un poco el colegio de arquitectos de Galicia ¿no? que tiene una asociación que se denomina mujeres arquitectas ¿creéis que tendríais que separar pero agrupándose en la causa? bueno ya hay una iniciativa ¿no? por parte de los colegios de toda España de una asociación mujeres en informática que la idea la idea va por ahí ¿no? intentar además conocer las iniciativas que hay en otros sitios no solo en Galicia sino porque se están replicando muchas iniciativas este es un problema que estamos viendo por parte vamos de todos lados y al final parece que estamos reinventando la rueda ¿no? entonces compartir todas estas experiencias las cosas que funcionan las cosas que no funcionan y sí que se está se está formando alrededor de los colegios efectivamente Sí yo creo que además es muy importante que haya este tipo de actividades porque que se entienda bien esto no es una guerra contra los hombres no va de eso ¿no? va de que de alguna manera ese tipo de asociaciones de mujeres en ciencia en colegio profesional o en lo que sea va para tratar de suplir las dificultades que tenemos las mujeres para integrarnos en esas redes informales de las que hablaba antes Nuria es decir si resulta que yo tengo niños y entonces no me puedo quedar nunca tomar las cañas me estoy perdiendo la oportunidad de establecer redes si se crea una asociación específica de mujeres va a buscarse el momento de encontrarse de conocerse y me está dando una posibilidad de establecer una red es verdad que con mujeres pero como cada una de ellas también tiene algún tipo de red con hombres es una forma de permitirme incorporarme eso por un lado y luego por otro lado este tipo de asociaciones Susana y yo estamos en AMIT que es la asociación de mujeres investigadoras y tecnólogas ¿no? pero esto es a nivel internacional ese tipo de asociaciones también están siendo las moscas cojoneras que molestan a los grandes instituciones para que tengamos presencia femenina por ejemplo la Real Academia Gallega de Ciencias la presencia femenina es una vergüenza una vergüenza bajísima o la Real Academia de la Lengua Española me da igual en qué ámbito estemos cuando piensan en premios o cuando se piensa en premios si no hay una asociación de mujeres que oficialmente como asociación de mujeres está presentando candidatas a premios sacándole un poquito los colores a estas asociaciones a la Academia de Ingeniería para que se den cuenta de que no pueden seguir en plan decimonónico con todo varones pues si no lo hacen esas asociaciones ¿quién lo voy a hacer? yo en particular es David contra Goliat y además muy frustrante y una pérdida de tiempo en cambio como asociación es mucho más fácil tener ese tipo de presión e interlocución por lo tanto creo que son imprescindibles y no van contra nadie esto es una cosa muy importante que hay que decir igual que el feminismo no va contra los hombres eso tampoco va contra nadie va simplemente para tratar de facilitar el que las mujeres pasemos a tener una presencia equiparable a hablar de los hombres en todo el mundo en toda la vida social en vez de en 200 años en 50 a ver si lo conseguimos es simplemente eso acelerar el proceso de hecho esta asociación o este grupo surge a raíz de una iniciativa del propio consejo de colegios en el que intentamos tener presencia femenina que es complicado pero que porque veíamos que había una necesidad clarísima y estamos ahí hablando también con otras instituciones como es la General Academia de Ingeniería de España para que también entre esos académicos haya mujeres en el ámbito de la informática y déjame que te diga Nieves si me permites que el hecho de que no tengas hijos no quiere decir que no concilies todo el mundo tiene su conciliación y todo el mundo no concilio ya te digo yo pero concilias con tu propia vida porque a lo mejor yo has pensado mi vida ha sido laboratorio de bases de datos a ver si en la jubilación me las arreglo para que sea de otra manera pero cuando yo te digo que no concilio no me refiero a los hijos me refiero a que no concilio que es lo que digo creo que queda bastante bastante entendido para para terminar conciliar me está sacando los colores para terminar sí que me gustaría ¿no? pues preguntaros si sois optimistas ¿no? respecto al empoderamiento femenino en la sociedad actual bueno yo creo que Nieves diciendo que a ver si en 50 años lo conseguimos alguien se atreve a decir menos yo lo que creo es que estamos yendo para atrás estamos perdiendo algunos pasos que se habían dado de algún modo esto en algún momento me lo comentó Susana hace muchos años que ella ya veía que ya estaba logrado que ya había igualdad ¿no? o algo así ¿o qué? ya que me he sido opinión ya bueno es decir hay una percepción se ha conseguido una percepción de que ahora ya vivimos en un país feminista donde hay un montón de reglas de igualdad donde hay un montón de tal que tenemos movimientos como vos que hacen caja de sentimiento antifeminista es verdad ya veis que ahora mismo Fijo ya también habla de violencia intrafamiliar ¿vale? es decir creo que se están recogiendo velas y que se está yendo un poco para atrás y otro de los datos un poco alarmantes es los comportamientos hiper machistas de los chavalitos de los jovencitos y de sus novias que también asumen la misma regla es decir no es culpa de ellos solo es culpa de la sociedad yo estoy preocupada estoy preocupada y ahora estamos viendo la regla la guerra de Ucrania que cosa tan terrible ¿verdad? estamos viendo que ellos se quedan a combatir y ellas salen con los niños y de nuevo ellos son los héroes y ellas las cuidadoras y yo no me atrevo a criticar nada y probablemente entendería perfectamente que en una situación similar pues mi gente amiga alrededor pues pudiera tener ese comportamiento si yo lo entiendo pero entendéis la situación de que volvemos para atrás afortunadamente vemos algunas mujeres cogiendo los fusiles y no es que a mí me gusta ver mujeres cogiendo los fusiles pero tenemos que romper el que haya estereotipos de género y haya una división de la presencia social por género y cosas como la guerra los videojuegos las películas no ayudan no ayudan así que yo creo estoy preocupada de que estemos yendo hacia atrás sí bueno yo efectivamente tuve esa conversación yo creo que además en un avión recuerdo tú y yo hace muchos años y tú me decías que tu machismo no veías por el lado no porque yo viví y un poco más relacionado con la con la pregunta de cómo te dedicaste a esto yo viví en una burbuja de hecho lo reconocí en un discurso que hice hace poco que yo vivía que yo vivía en una burbuja en una burbuja donde yo me crié con dos hermanas éramos tres chicas mis padres bueno las vocaciones pues sí que las tu madre no era más de casa efectivamente era matemática del ámbito STEM al llegar a la facultad pues me incorporé a un grupo dirigido por una mujer entonces yo no no tenía esa conciencia luego me hice bruces con la realidad pocos años después fui vicedecana y efectivamente hubo una estudiante que me dijo lo mismo que tú es decir un orientador me dijo que no estudiaste esta carrera que era de chicos luego ver los comportamientos también de compañeros que pues piensan a lo mejor que por ser mujer pues a lo mejor sabes menos que otros bueno te vas enfrentando poco a poco y entonces ahora estoy viviendo otra realidad y por eso estamos aquí también claro somos un poco optimistas porque si no no estaríamos aquí estaríamos ya metidos debajo de la almohada pero efectivamente intentamos combatirlo con las realidades que hay que efectivamente bueno yo no sé si vamos cara atrás totalmente pero desde luego hay comportamientos que hacen pensar que son preocupantes que son preocupantes yo creo que esto es un poco usando un simil tecnológico como el hype este que tiene y yo creo que llegamos al pico creímos que lo habíamos conseguido todo llegamos al valle de la desolación y ahora tenemos a lo mejor cierto crecimiento sostenido yo creo que ahí el gran cambio yo creo y es lo que también antes comentamos es que muchos hombres nos estamos dando cuenta de que es necesario cambiar la sociedad y cambiarla en colaboración y en comunicación lo que decíamos antes que los permisos de maternidad o paternidad sean igualitarios y obligatorios debería de ser algo que todos asumamos como natural y eso poco a poco iría normalizando esto pero ni hemos conseguido todo ni a lo mejor estamos tan mal como antes yo creo que mi generación por ejemplo la generación del Fadi que decía el hombre blandengue que va con el carrito eso es lo que vivieron nuestros padres nuestra generación lo asume de otra forma los parques infantiles son una prueba de ellos o hombres que se dedican a cambiar pañales que antes era casi impensable porque además estaba socialmente muy mal visto entonces ni estábamos tan bien como a lo mejor nos creímos ni a lo mejor estamos tan mal como lo estamos viendo pero efectivamente no podemos bajar la guardia porque detrás de nosotros viene otra generación y tiene que asumir como normales muchos comportamientos que se han conseguido a base de mucho esfuerzo y mucho trabajo Lorena ¿tú qué piensas? Yo totalmente de acuerdo creo que es un trabajo en progreso y como trabajo en progreso daremos un paso para adelante y un paso para atrás y conseguiremos algunas cosas y otras tendremos que lucharlas más pero bueno los 50 años yo no me atrevería a decir un número Nuria Bueno yo también tengo una visión un pelín negativa o preocupada como dice Nieves se sigue preguntando hoy en día en las empresas a una mujer que la van a contratar estado civil y si piensa tener niños cosa que no se le pregunta mal a un hombre por lo tanto evidentemente cada vez es menos pero digamos hay recién tituladas que les ha pasado o sea que ojo que todavía tenemos ahí un problema y entonces también a veces hay situaciones en las que nos creemos que ya pues sí está todo mejor y tal pero por ejemplo una relevante persona en HP decía yo era anticuotas hasta que me di cuenta que o poníamos cuotas o no resolveríamos el tema entonces bueno a medida que vas siendo consciente de la realidad pues a veces asumes decisiones que parece que no son las correctas pero que es la única manera de conseguir cambiar el mundo pero sí que es verdad que el tema de la adolescencia y con los estudios que van saliendo es preocupante bueno pues yo creo que podíamos seguir lo que pasa es que se acercan las dos de la tarde y a estas horas ya sabemos que los jugos gástricos reclaman nuestra atención creo que sería bueno que siguiéramos otro día yo creo que estos tributos deberían hacerse más a menudo y cada vez con otras mujeres y algún día vosotras porque no porque también lo merecéis creo que el mejor homenaje que se le puede rendir hoy a Margaret Hamilton es que vosotras estéis aquí y que el Colegio Profesional de Enseñaría en Informática haya tenido esta idea por mi parte solamente puedo daros las gracias para mi ha sido un aprendizaje el dialogar con todas vosotras contigo también Fernando que contigo dialogo todos los días y de verdad habéis puesto creo que el nivel muy alto y yo no sé si vais a tener que estar en todos los tributos porque desde luego hacéis que estas charlas merezcan mucho la pena sois muy naturales sois muy espontáneas y lo de la moqueta a mi me ha encantado de verdad muchísimas gracias a todos obras en casa la vista es más incluso creo que esto te lo dije hace un mes lo de la moqueta pero bueno en fin muchas gracias de verdad Susana Ladra Nieves Brisa Boa Lorena Otero Nuria Castel Fernando Suárez gracias a todo el colegio y bueno pues hasta la próxima ocasión y que todos seáis muy felices y tengáis muchas salas y felicidades al colegio por esta iniciativa por supuesto gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos